Hola, hola queridos suscriptores y todos los que ven nuestros videos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté viendo este video. Hoy nos dirigimos hacia la ciudad de Crisboro, Norte Carolina. Le damos las gracias especialmente al señor Vicente Arroyo y a su esposa la señora Virginia Cabrera, también a su hijo José Arroyo Cabrera, padrinos de video de los 15 años de la señorita Jocelyn Rentería. Muchas gracias por estar atentos siempre a nuestros videos. Hasta la próxima. Cubierta de alegría te encuentras hoy y espero que este día todos te den amor. Mañana tu inocencia al pasado se irá, juguetes y muñecas se quedarán atrás. Se encuentra un horizonte esperando por ti, señalando el camino que debes de seguir. No quiero que tropieces, ni que espines tu vida, esa blanca pureza que va dentro de ti. Con pétalos de rosas queremos adornarte, ese nuevo sendero que mañana tomarás. Que la alegría y los triunfos por siempre te acompañen y que en cada cumpleaños sea de felicidad. Hermosa quinceañera, futuro de este mundo, tienes todo en tus manos, la fuerza y voluntad. Que se cumplan tus sueños y adiós te encomendamos, tus padres, tus hermanos y amigos de verdad. Que tu dicha sea muy grande en este hermoso y bello día, ahora que tus quince años festejándolos estás. Estamos aquí reunidos todos, todos los que te queremos, y seguiremos contigo en las buenas y en las malas. Y si un día nos necesitas, siempre, siempre nos vas a encontrar. Con pétalos de rosas queremos adornarte, ese nuevo sendero que mañana tomarás. Que la alegría y los triunfos por siempre te acompañen y que en cada cumpleaños sea de felicidad. Hermosa quinceañera, futuro de este mundo, tienes todo en tus manos, la fuerza y voluntad. Que se cumplan tus sueños y adiós te encomendamos, tus padres, tus hermanos y amigos de verdad. Cubierta de alegría te encuentras hoy, y espero que este día todos te den amor. Mañana tu inocencia al pasado se irá, juguetes y muñecas se quedarán atrás. Se encuentra un horizonte esperando por ti, señalando el camino que debes de seguir. No quiero que tropieces ni que espines tu vida, esa blanca pureza que va dentro de ti. Con pétalos de rosas queremos adornarte, ese nuevo sendero que mañana tomarás. Que la alegría y los triunfos por siempre te acompañen y que en cada cumpleaños sea de felicidad. Hermosa quinceañera, futuro de este mundo, tienes todo en tus manos, la fuerza y voluntad. Que se cumplan tus sueños y adiós te encomendamos, tus padres, tus hermanos y amigos de verdad. Que tu dicha sea muy grande en este hermoso y bello día, ahora que tus quince años festejándolos estás. Estamos aquí reunidos todos, todos los que te queremos, y seguiremos contigo en las buenas y en las malas. Y si un día nos necesitas, siempre, siempre nos vas a encontrar. Con pétalos de rosas queremos adornarte, ese nuevo sendero que mañana tomarás. Que la alegría y los triunfos por siempre te acompañen y que en cada cumpleaños sea de felicidad. Hermosa quinceañera, futuro de este mundo, tienes todo en tus manos, la fuerza y voluntad. Que se cumplan tus sueños y adiós te encomendamos, tus padres, tus hermanos y amigos de verdad. Que se cumplan tus sueños y adiós te encomendamos, tus hermanos y adiós te encomendamos, tus hermanos y amigos de verdad. Pero estábamos. Nos vemos en sus comunes y atendidos. Es perdido su cariño, la vida rato, nos encomendamos, tu hermoso, tu hermoso, tu hermoso. Yo no de conciencia y algunos defectos se los he añadido Dios perfecto me lo hizo el tiempo Dígame que entiendo tu forma de ser Yo también fui poder, me vio en tu espejo Hijo ante cual mundo me hice poder La vida es muy sabia, escúchame hijo Yo sé que algún día me vas a entender Y es que nadie es hijo hasta que no es padre Y ahora con los míos me amo conmigo Perdón que me falta el lío por algún día te has perdido Me siento orgulloso de que seas mi padre Inalenturable Hay buenos tesoritas que están En este brazo de alimento, provechito, provechito Yo no soy padre, lo creímos a tu padre Lo que fue muy débil cuando te han soñado Por ser mejor que la Teresa nos ha comer más Y ahora en lo que veo, todo como te soy Ahora te comprendo, mi querido viejo Y por mis palabras, te pido perdón Y a los que me escuchan, les doy el consejo Para que no caigan de perdón Para que no caigan de perdón Yo no sé qué es lo mejor, dijo el viejo Y que me entiendo tu forma de ser La vida es muy sabía, es tuya del hijo Yo sé que hay un día que vas a entender Y es que nadie sigo hasta que no es padre Que ahora con los fríos ya no puedo ver Porque la riqueza Me guardé muy bien y crucé a nuestro lado Y me metí a la piente Con mi buena suerte En un dos por tres Y de muy buenos clientes Me vine pa' el pueblo Y en Guadalajara para misión incluyente Hoy soy respetado y no es por presumir Ayuda a mi gente El de izquierdo ya Me gusta y mi casa son fríces del todo También es mezcal Me gusta tomar rosa para todo Me suelta la banda La peña y guillada Ya saben el modo Yo soy el agua de un gran vince y sin cielo Si no como el oro Y todos van a la madera Como el frato día En puros tierras Que hoy en honor Y esto dice Ahí tenemos primero Un buen aplauso para Ángel Macedo Primero chamerano Pido fuerte, fuerte, fuerte El aplauso Que se escuchen los aplausos esos aplausos que se escuchen, que se escuchen y en seguida pido un fuerte 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 aplauso fuerte fuerte los aplausos que se escuchen esos aplausos, fuerte 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 las palmas ahora en seguida, pido un fuerte 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 aplauso para que sean dos flores, fuerte 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 los aplausos se escuchen esos aplausos que se escuchen esos aplausos ahora voy a invitarme a presentarles vuelve un fuerte 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 aplauso para otro chapelán para Juegas Macero fuerte fuerte los aplausos que se escuchen esos aplausos y ahora nos ponemos de pie presentamos a Chaperone de Honor y pido un fuerte 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 el aplauso fuerte fuerte los aplausos para José Macero es el Chaperone de Honor que se escuchen esos aplausos que se escuchen esos aplausos y ahora nos ponemos de pie para presentar a Nuestra Princesita a Nuestra Reina de este lugar a Nuestra Reina de este lugar Dios de ti fuerte 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 los aplausos que se escuchen esos aplausos estos aplausos que se escuchen fuerte 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 las palmas que se escuchen hasta Almirano Guerrero hasta Guerrero 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 esas palmas esas palmas que se escuchen fuerte 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 ahora vamos a hacer lo que es la coronación de Nuestra Princesita vamos a hacer la coronación la coronación la coronación de Jocelyn Jocelyn I que la coronación la coronación de Jocelyn de la coronación que la coronación de Jocelyn que se escuchen todos esos aplausos con presidenciales que se escuchen sus y la ordenación ahí tenemos un fuerte 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 los aplausos que se escuchen esos aplausos ahí tenemos oficialmente siendo coronada nuestra princesita nuestra reina de este lugar Giosely Rentería que se escuchen esos aplausos y esas palmas que se escuchen no las escucho, no las escucho que se escuchen hasta todo Tito Guerrero ahí tenemos a su madrina orgullosamente poniéndole la coronita y esa corona que significa que hoy hoy oficialmente es quinceañera y esas palmas que se escuchen que se escuchen fuerte 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 los aplausos ahora seguida pido pido fuerte 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 el aplauso para la madrina de Aretes Arianna Lira y Saúl Gana fuerte 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 los aplausos que se escuchen esos aplausos son los madrinos de Aretes fuerte 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 las palmas esos aplausos que se escuchen muy fuerte 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 para la madrina de Aretes los madrinos de Aretes ahí tenemos a su madrina poniéndole los Aretes a la princesita a la princesita a Jocelyn I y Jocelyn Rentería fuerte 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 los aplausos que se escuchen los aplausos ahí los aplausos pasando para la foto ahí lo tenemos pasando para la foto ahí lo tenemos pasando para la foto ahí enseguida pido fuerte 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 este aplausos para los padrinos de Anillo amar Virginia Cabrera y Vicente Arroyo fuerte 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 los aplausos los aplausos los aplausos los aplausos los aplausos y ellos ellos que se escuchen y ellos le hacen le ponen y le colocan su anillo a Jocelyn y a nuestra princesita ese anillo es un símbolo es un símbolo muy especial para el día y para sus padrinos en una noche muy especial que se escuchen esos aplausos fuerte 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 los aplausos a Jocelyn y a Jocelyn allá seguidita hacemos le entrega de la pulsera y damos un fuerte 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 aplauso para los padrinos de pulsera para David Arroyo y Herminia Camacho fuerte 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 los aplausos que se escuchen esos aplausos son ceux son อitary erei en un em en un ay em 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 nobody que se escuche a puerta a puerta a mí que se escuche fuerte, fuerte, fuerte los aplausos esos aplausos los quiero fuerte, fuerte ahí lo tenemos pasando para la foto los padrinos allá seguidita, pido fuerte pero fuerte el aplauso para los padrinos de cadena padrinos de cadena son padrinos sorpresa fuerte, fuerte, fuerte el aplauso es una sorpresa los padrinos de cadena fuerte, fuerte, fuerte los aplausos que se escuchen esos aplausos todos los dos esos aplausos que se escuchen fuerte, fuerte eso es el aplauso fuerte, 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 fuerte eso es el aplauso fuerte, fuerte, fuerte ahí seguidita, vamos a hacer el cambio de la zapatilla cambio de la zapatilla está a cargo de su mamá señora Magdalena Arroyo, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos que se escuchen esos aplausos fuertes, 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 fuertes y que se escuchen esos aplausos fuertes, fuertes, fuertes para su mamá, ella le está haciendo el cambio oficialmente de la zapatilla de su hija de una etapa de la adolescencia a una etapa de la quisiera ayer que se escuchen esos aplausos fuerte, fuerte, fuerte los aplausos fuerte, fuerte, fuerte los aplausos que se escuchen esos aplausos fuerte, 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 fuerte los aplausos fuerte, fuerte, fuerte los aplausos fuerte, fuerte, fuerte los aplausos que se escuchen esos aplausos fuerte, fuerte, fuerte fuerte que se escuchen esos aplausos que se escuchen esos aplausos fuerte, fuerte, fuerte para la señorita quinceañera para Hustlin y sus champenales fuerte, fuerte, fuerte los aplausos fuerte, fuerte los aplausos te escuchen dos aplausos tu ascienden que regalamos dolor, tu ascienden en medio alto... наверное! ¡estas son aplausos fuerte, fuerte, fuerte! Que se escuchen fuertes, fuertes, fuertes! ...estas sonido расп porillas ¡Suscríbete al canal! 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 Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos a la señora madre, la señora Magdalena Arroyo, bailando con su princesita, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. Y te pido llevar, y que se escuchen esos aplausos, fuerte, fuerte los aplausos. Que fuiste una vida dulce, que me trajo paz, que me sueño amar, lo que yo había pedido. Y te pido llevar, y que se escuchen esos aplausos, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, a la señora Magdalena Arroyo, para su princesita, para Dios y la impretería. Y te pido llevar, y que se escuchen esos aplausos. Fuerte, 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 fuerte los aplausos, ahí la tenemos ella bailando, y tres de bonitas nubes. ¡Qué bonita, qué bonita, hoy no más! Fuerte, 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 fuerte los aplausos. Que se escuchen esos aplausos. Ahí sin duda, son sentimientos encontrados. Mirar, mirar, mirar a su señora madre, bailando con su princesita, diciéndole, mija, mi Jocelyn, tú siempre eres y serás mi princesita. Y que se escuchen esos aplausos. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. Hoy que abres tus alas, quisiera ponerle brillos. Y que abres tus alas, quisiera ponerle brillos. Y que se escuchen esos aplausos. Y que se escuchen esos aplausos. Nuestra princesita, nuestra princesita, nuestra quinceañera. Y que se escuchen esos aplausos. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. Ahora seguidita, seguidita lo que nos vamos preparando. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, que se escuchen esos aplausos. Ahora nos vamos a preparar para hacer el brindis. Aquí pido la presencia de todos sus tíos aquí presentes. Acá nos queremos al frente, al centro de la pista. Que vamos a hacer un brindis con nuestra señorita quinceañera. Ahí es el padrino, sus tíos. Pinceañera, Pinceañera, que vaso triente al palpar. Por primera vez, tú rumate, le adoracente. Pinceañera, 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 Buena suerte De la vida De esta piquísima casa Eres como La vida siempre Y hasta siempre escucharon Las muertes de las malanitas Trescientos momentos Las muertes de las malanitas Que damos tus reñados Y de los reñados Ahí vamos, estamos listos Vamos a dar A hacer este brindis Muy especial Pero todo que todo Vamos Y ya estamos listos Alzamos Nuestra copa Para el centro Para adentro Y salud En honor a esta quinceañera Muchas, muchas, muchas felicidades Aplausos Fuertes, fuertes Ya estamos preparando Estamos preparando Lo que vamos a hacer El más familiar Y ya iniciamos Voy a empezar primero Fuerte, fuerte El aplauso Para los padrinos De honor Para el señor Francisco Liriano Y la señora Einerima Montrabón Que se escuchen Estos aplausos Fuerte, fuerte Los aplausos Estos aplausos Que se escuchen Fuerte, fuerte Vamos a hacer Vamos a hacer El mito A bailar Muñequita Te miras Precioso Vamos Oye ese que linda Pido fuerte, fuerte, fuerte El aplauso Para los padrinos Y es linda Tehería Y Gales Y no josa Fuerte, fuerte Fuerte Los aplausos Y yo sé Que no hay Valencia Y no jodos Vamos Que ya Estas Tocando Es por Alza Del amor Quince años Oye ese que linda Pido fuerte, fuerte Fuerte El aplauso Para Arianna Lira Y Sao Y Goana Fuerte, fuerte Los aplausos Que se escuchen Esos aplausos Voy a suplicarle Que por tu inocencia Te sentencia Hacerle sus jardines Flor Y cuando el Decida Quien deba Cortarte Tengo fe En que sea La mano mejor Quince años Son muchos Si pienso No ver A ver Seguirita Fijo fuerte, fuerte Fuerte El aplauso Para los padrinos Para Erika Cabrera Y Marcelino Vestrán Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Los aplausos Fuerte, fuerte Para Erika Cabrera Y Marcelino Vestrán Ya no hay que esperar Que a ver Que no hay paz Estrán y el río por lo tanto sí ah sí 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 y sí Ahí está, señorita, en la presencia de Vicente Arroyo y Marquina Cabrera. ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Eres que escuchan estos aplausos! No, voy a explicarle que por tu inocencia, te sentencia a ser de sus jardines flores. Y cuando él decide a quién vengo a cortarte, tengo fin que sea el amor. Quince años son muchos sin el su nombre. A veces, mi vida, son poquitos. Mira la presencia de Vicente Arroyo y pareja. ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Váyanse, queridita! pide la presencia de Samuel Rentería y la señora Rosa Cabrera fuerte, fuerte, vuelven los aplausos y la señora Rosa Cabrera 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 Y demos la presencia de Domingo Martínez y Dios de Madrón. Ya verás que no hay parte mejor, vamos con ti estando canto. Oye seguidita, tenemos la presencia de Sandra Baza y pareja, Sandra Baza y pareja, fuerte, fuerte los aplausos. Oye seguidita, voy a mencionar a los tíos de la quinceañera, los tíos de Jocelyn, voy a escribir un fuerte, fuerte los aplausos. Le damos un fuerte aplauso en la presencia de Juan Rentería y Pamela Bantivira. Bantífice, ay perdón, Bantífice. Eso es muy bien, los aplausos, muy fuerte los aplausos. Y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sombra. Oye seguidita, pido fuerte aplauso y la presencia de Justa Rentería y Esposo. Ahí vemos la presencia de Justa Rentería y Esposo. ¡Que se escuchen esos aplausos! ¡Muerte, muerte, 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 los aplausos! ¡Muerte, muerte, muerto, muerto! Vamos, que hay que sembrar, tus quince años, edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar, y yo se lleva al baile mejor. Vamos a que quiera Ahí es señorita Pido la presencia De Leonel Rentería y Pareja Fuerte, fuerte los aplausos Leonel Rentería y Pareja Así son poquitos rodeados de amor Hoy arrodillaron de frente a la presencia Del máximo juez Del Dillino Tero Voy a explicarle por tu inocencia Que sentencia se le sucedió en su lado Y cuando él decía Hijas, escuchen esos aplausos Fuerte, fuerte los aplausos Quince años son muchos si pienso en la vida Cien más son poquitos si pienso en vivir Para darte alegre, para proteger Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sombra Hoy en seguida Pido la presencia De Samuel Rentería Y la señora Rosa Cabrera Vuelve, vuelve, vuelve los aplausos Vuelve, 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 vuelve Vamos, ya no hay que esperar Que se escuchen esos aplausos Fuerte, fuerte los aplausos Para Samuel Rentería Y la señora Rosa Cabrera Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Vamos, venido a bailar Muñequita, te dirás Precioso Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Que se escuchen esos aplausos Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay bailes Vamos, venido a bailar Que se escuchen esos aplausos Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Que se escuchen esos aplausos Y cuando él decida Quien veo Tengo fe en que ser Amado Ay, ese que linda Pido fuerte, fuerte, fuerte El aplauso Para Checha Rentería Y pareja Checha Rentería Y pareja Muñequita, te dirás Precioso Que se escuchen esos aplausos Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Quince años Quedan primorosa Vamos, ya no hay que esperar Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Proyecto tu papás Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencia a ser de sus envidios flor Y cuando él decida quién debo acortarte, tengo fe en que se... ¡Que se escuche de esos aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! 15 años son muchos si pienso en no verte 100 más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sobrevivir ¡Adiós, seguidita! Le demos un fuerte aplauso y la presencia De Ramón Rentería y Esposa Ramón Rentería y Esposa ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que nos vaya mejor Vamos, porque están tocando Este vas ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Eso escuche de esos aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Adiós, seguidita! Pido la presencia de David Arroyo y Herminia Camacho ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Adiós, seguidita! Pido la presencia de David Arroyo y Herminia Camacho ¡Adiós, seguidita! ¡Fuerte, 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 seguidita! Y con esto concluimos nosotros lo que es este vals. Le damos todas las gracias muy especiales a Jovita Arroyo y esposo. A Margarita Arroyo y esposo. A Vallejo Arroyo y esposo. A Arquidia Arroyo y esposa. A Gustavo Arroyo y esposa. Le damos de esta mano muchas, muchas, muchas gracias por hacer esto posible. Voy a ponerse un granito de arena. Nosotros concluimos con esto. Ahora enseguida vamos a hacer lo que es el regalo sorpresa. A ver si no están. Nos colocan una silla ahí por favor. Voy a arrodillarme frente a la presencia. Fuerte, fuerte los aplausos. Para el madrino, el regalo sorpresa. Alexis. Y no cosa. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. su princesa en esta noche. Es un placer estar con ustedes, ser participes de esta bonita, esta bonita fiesta. Así es de que vamos a abrir el baile, los vamos a invitar a bailar compadre esta noche. A toda la racita que está por aquí con la gente de Tamáforo, Herrero. Marielita está llorando Dicen que por su marido Marielita está llorando Dicen que por su marido Pero llorando Dicen que por su marido Dicen que por su marido Dicen que por su marido Ella no aguantaba el valor Y que la sería conmigo Y el buen conocimiento Cuento con mucha experiencia He cortado Muchas flores Y las tengo Satisfechas Además Soy morícedor Cuento todo de lengua suelta Un colorín de saie Nunca soni en magia Si lejos Se ha pasado De que esa gripe En el sella El partido de alma era un parado margen ¡Vamos, Alcini! ¡Tú, uno! ¡Era el cinturón! ¡No recortan al barrio! Voy a darme un tronco a un bar ¡Aquí me está en el barrio! ¡De haber conmigo! Hoy es cegar cuatro veces, distraímos con el postre Con el plato de mi gran casa, le aburrieron sus sabores Cuatro veces amarizan, suspirán profundamente Y les sudan las manitas, cuando dicen que me quieren A diario le rigo el pasto, para que no se le seque Un polvo y un desaile, nunca se lo niego a nadie Y si de ellos te vas tanto, me traigues a ti en mi verde El deseo riquito y agua, me busco para montarme A la compañera de los cuatro, el plato de los cuatro A la compañera de los cuatro, el plato de los cuatro A la compañera de los cuatro, el plato de los cuatro ¿Dónde están gente de Tamaa Cuargo? A los que vieron de Canapes Saludos a toda la banda, a ver como va aquí La familia de los cuatro, el plato de fiesto La familia de este día, hermano, los invita a que sigamos pasando una minchigón esta noche Acompañados los caminos de Tamaa Cuargo y gracias por la invitación Y vamos a seguir avanzando con más temas que tenemos que acabar para todos ustedes Y esperemos que les guste nuestro ambiente Y con esto nos vamos al Tata Pábrego Y con esto nos vamos al Tata Pábrego Acác support te muestren Coffee A ver por las cuatroace mo тот ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Que se echa con una vez, cuando aquí lo vamos a explicar Que se echa con una vez, cuando aquí lo vamos a explicar Uno, dos jugadores conmigo Dos, puñecos a través Quinta, quinta Pueñecos a su centro, puñecos a su centro Pueñecos a su centro, puñecos a su centro Pueñecos a su centro, pueñecos a su centro Pueñecos a su centro, puñecos a su centro Y muérete suso Bailando Obvia de gente Estamos Estabamos muy contentos y alegres Baitando, bailamos toda la noche Moviendo el ritmo de la parte del hotel Sobre los sabrosos y derechos populares Sobre los sabrosos y los vamos a escuchar Airees sabrosos y derechos populares Sobre los sabrosos y los vamos a escuchar Uno, un ruido de la chico Dos, moviendo la espalera Y tres, moviendo la fuente Moviendo la fuente, moviendo la fuente Moviendo la fuente, moviendo la fuente Moviendo la fuente, moviendo la fuente Y vos, Daniel, al lado para el mar. Y vos, Daniel, al lado para el mar. ¡Vamos a continuar con el presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video!